El mar necesita respirar, necesita tomar aire para recuperarse del desgaste que sufre y la manera de reparar esas heridas es crear espacios protegidos, las llamadas reservas marinas. Conocemos los parques naturales en tierra firme y esta iniciativa es igual, pero en el mar. Son lugares donde se controla la huella que deja el hombre, sobre todo por la pesca y las actividades recreativas como la navegación o el buceo. España es pionera en esta idea. Este año se cumplen 35 años de la creación de la primera reserva, que fue la de Tabarca. Desde entonces han crecido todos estos puntos en el mapa y en total hay 12. En esta semana en la que se celebra el Día Mundial de los Océanos, es importante darle voz a los problemas a los que se enfrenta el mar, muchas veces en silencio. Las reservas marinas de interés pesquero también son una figura muy especial porque permite hacer un seguimiento de los efectos del cambio climático, con el cambio de especies, con la movilidad de las especies. En el mar las fronteras son más difusas que en la Tierra, pero esta idea española sirve de espejo en el que mirarse a otros países que también se unen a la idea de cuidar de sus mares. Es una figura de protección distinta, en la que se han fijado numerosos países fuera de nuestro ámbito, desde países desarrollados como Estados Unidos o Canadá, hasta países de otro ámbito geográfico, en el Mediterráneo, por ejemplo, Turquía. Estas reservas marinas son burbujas protegidas donde el mar se regenera, es alimento para el mar o algo así como un refugio, y son solo el punto de partida. La vida que crece y se fortalece aquí pronto se expande para que la salud de los mares y océanos sea mejor.